Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión del mediodía. Nosotros como siempre ya listos con la información relevante y usted verá en el transcurso de nuestra emisión que hay mucha información que trasladarle. Cosas muy variadas, particularmente algunas que tienen relación con las lluvias, pero también otras que están ocurriendo, notas que nos conmueven porque ya verá usted lo que está ocurriendo en el zoológico. Así es, sea o sea bienvenido entonces, es viernes, el cuerpo lo sabe, pero ya estamos listos para presentarles lo más completo de la información. Diana, muy buenas tardes, bienvenida a este viernes. Compañeros, qué gusto saludarles, ya estamos listos para informarles, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen cada mediodía parte de su familia y por supuesto que nos permite acompañarlos en esta hora del almuerzo. Pero iniciamos en mayor preámbulo, aquí están la información. Inicio con esta información que está en desarrollo y nos vamos para ahí o al norte de la república, ahí está el área importantísima del Polochic debido a la gran cantidad de productos agrícolas que ahí se cultivan. Pero lamentablemente y derivado de las lluvias, hay deslizamientos de tierra que han cortado la comunicación vía terrestre a este lugar, impidiendo que las personas que cultivan en ese lugar puedan traer sus productos a otros lados. Pero tiene usted imágenes en su pantalla de cómo está ese lugar donde se ha producido un deslizamiento de tierra y que ha causado que los vehículos no puedan transitar en la carretera a este importante valle al norte de la república que se llama el Polochic, que es uno de los más fértiles en cuanto a cultivos diferentes como maíz, como frijol, el cardamomo incluso. Tiene usted en su pantalla entonces tomas que nos han llegado gracias a nuestro WhatsApp 56 91 77 82 de cómo se encuentra la ruta al Polochic con derrumbes en diferentes lugares. Bueno, pero qué le parece si del norte nos vamos hacia el sur? Vea usted lo que está ocurriendo en la nueva Concepción Escuintla, en donde 14 comunidades han quedado ya inundadas. Esto es por el desbordamiento del río Coyolate, que está poniendo en riesgo a la población, pero para ello establecemos comunicación con nuestro compañero Julio Arriola. Tenemos un enlace aéreo. Vea usted para que él nos comente qué es lo que realmente está ocurriendo en este lugar. Adelante. Gracias amigos de Telediario, quiero indicarles que me encuentro sobrevolando el área en la cual se encuentra inundada esto en la aldea Santa Odilia de Nueva Concepción Escuintla. Quiero indicarles de que al menos unas 10 comunidades se encuentran incomunicadas. Y quiero indicarles de que en este lugar esto es debido a que el río se ha desbordado en una parte, la cual se encontraba en construcción una borda. Sin embargo, debido a que los trabajos ya no siguieron en este lugar, pues de alguna manera el río se salió debido a las fuertes lluvias que han imperado los últimos días. Hasta el momento queremos indicar que las personas en Santa Odilia no han podido salir de sus hogares. Esto debido a que completamente el río pasa encima de la carretera, la cual es la principal para poder entrar a la aldea. Asimismo también ellos han perdido varios de sus cultivos, entre ellos banano, yuca, y han perdido aves de corralas, cuales el río las ha arrastrado. Hasta el momento los vecinos lo que piden es de que se termine la construcción de esta borda, la cual año con año pone en peligro el río a los habitantes de estas 14 comunidades. Y ellos son al menos más de 10 mil personas las cuales se encuentran en este problema. Desde Escuintla reportó Julio Arriola. Bueno, imagínese usted lo que está ocurriendo y esto es debido a que no se ha terminado esta construcción que es tan relevante. Ya hay pérdidas de cultivos, pérdidas de animales. Esperamos que pronto se tenga una solución al respecto. 12 horas con 7 minutos y vamos a cambiar por completo de tema de Escuintla. Nos vamos a trasladar al Departamento del Progreso, pero para hablar específicamente del hospital de Huastatoya. Y es que se hizo entrega de un equipo quirúrgico a este hospital. Sin embargo, en la entrega también se aprovechó para denunciar la falta de medicamentos. Ante esto, obviamente también el ministro de Salud se pronunció. Veamos entonces qué es lo que dijo el ministro de Salud ante esta situación, el doctor Carlos Soto. Desde hace varios años que yo era supervisor de hospitales, empezamos a tocar ese tema de fortalecer el hospital del Progreso. ¿Por qué? Porque es una carretera muy peligrosa. Es un hospital que nos puede servir de anillo para que paremos las referencias a la capital. Tenemos los dos hospitales grandes de allá con mucha sobrepoblación. Entonces, yo me comprometo a mejorar el hospital de Huastatoya. Tenemos que ponerle un intensivo, tenemos que dotarlo de equipo moderno, tenemos que darle especialistas, no solo al hospital de Huastatoya, tenemos que ir buscando eso en cada hospital para que vayamos siendo más independientes y no tengamos que hacer tantas referencias a los hospitales nacionales. 12 horas con 8 minutos y seguimos hablando de la red hospitalaria, pero ahora vamos a centrarnos aquí en la ciudad capital y hablar del hospital San Juan de Dios, que recuerda usted, luego de la emergencia, de la tragedia que se suscitó en el hospital Roosevelt, este salió a cubrir cualquier tipo de consulta externa. Se establecieron algunos tipos de horario, incluso hubo necesario suspender. Sin embargo, este es el anuncio que llega de último momento. Y dice así, el hospital General San Juan de Dios a la población hace saber que a partir del día lunes 25 de septiembre del 2017, se apertura con normalidad los servicios de la consulta externa. Así que, por favor, a usted, amigo televidente, que buscaba atención en el hospital General San Juan de Dios, ya lo podrá hacer. La consulta externa reabrirá con normalidad el lunes 25 de septiembre. Hay que destacar que, obviamente, diferentes casos, diferentes consultas se retrasaron. Por lo tanto, es que se percibe que sí van a haber largas filas. Madrugue para poder hacer cola y poder optar a un turno. Lo que sí es cierto es que ya, lo han dicho las autoridades, el 25 de septiembre ya se reanuda con normalidad los servicios de la consulta externa. Bueno, y ahora cambiamos de tema porque, vea usted, esta es una historia que a usted le va a conmover, particularmente si usted es amante de los animales como nosotros. Pero vea que en el zoológico La Aurora, un ícono del zoológico leono, así es como se le ha llamado a este león que hoy está padeciendo. ¿Por qué? Porque los embates de la edad no solo nos afectan a nosotros, las personas, sino también a los animales. Ya Leono, que fue rescatado de las faldas del volcán de Pacaya, pues está padeciendo de artrosis, ya no ve, le está costando muchísimo y le pronostican poco tiempo de vida. Pero dejemos que Daniel Collín sea quien nos dé más información de lo que está ocurriendo y también cómo la gente está llegando al zoológico para despedirse, para agradecer la alegría que Leono ha provocado durante generaciones. Adelante, Daniel. Una nota triste, pero también alegre. Y es que se está realizando un homenaje a León Leono, que se encuentra en el zoológico La Aurora. Para conocer más detalles, nos encontramos con Kurt Uchess, uno de los encargados acá del zoológico. Coméntanos, ¿qué se está llevando a cabo este día? Bueno, pues el día de hoy, como decías, es una nota alegre y triste de las dos formas. Leono, nuestro queridísimo León, que por tantísimos años ha estado con nosotros, ya llegó a su edad madura, adulta, tiene ya 21 años y medio, ha sobrepasado ya la expectativa de vida de un León. Y para nosotros, como zoológico La Aurora, es muy importante contarle a toda la gente que ha venido a verlo por todos estos años, que Leono ya está en la recta final de su vida, que sufre de algunas enfermedades que ya no podemos hacer nada por ellas, y solamente estamos dando la mejor calidad de vida posible a Leono. Leono tiene 21 años y 7 meses, él fue rescatado del volcán de Pacaya, es una historia muy interesante que tenemos de Leono. A él la gente lo reportó hace 21 años y medio, que estaba un león en el volcán de Pacaya, eso no es normal porque en Guatemala no hay leones, ¿verdad? Y el equipo veterinario del zoológico fue al volcán y en efecto lo encontraron, la gente ya lo había amarrado, y pues luego de una negociación se trae León al zoológico, se le calcula la edad en 7 meses en ese momento, y pues a partir de ese momento forma parte importante de la vida del zoológico, de las visitas de los niños, Leono tuvo 7 hijos en el zoológico, las dos leonas que están con él son hijas de él, y estamos muy contentos que hay herencia, ¿verdad? Hay otros leones, hijos de Leono en El Salvador y en Honduras, pero bueno, pues como el ciclo de la vida continúa, Leono ya está muy anciano, él actualmente padece de artrosis, es como la gente comúnmente lo conoce como una artritis, pero eso es un proceso crónico por edad, nosotros todos los días lo medicamos, recibe 14 pastillas contra la artrosis, aparte tiene un problema de opacidad corneal, él ya no mira, él conoce su recinto y sabe dónde anda, pero él ya no mira desde hace algún tiempo, él ha recibido varias cirugías en su vida, él tuvo una vasectomía en el 2009, en el 2013 hubo que removerle un colmillo, porque se lo fracturó comiendo, él todavía sigue comiendo, maravillosamente él come 15 libras de carne diarias, no le hace feo nunca, todos los días se come su carne hasta el final, pero cuando la gente lo puede venir a ver, él ya no se levanta, él camina muy poco, él solamente camina para entrar y para salir, para tomar agua y para ir al baño, y él realmente ha tomado ya una actitud senil, y es por eso que hacemos esta actividad, para hacerle un homenaje a él en vida, agradecerle por tantos años de estar con nosotros, y para contarle a todas las personas que lo han venido a ver, y están pendientes de él, y han preguntado, mire por qué se ve flaquito, y mire por qué camina poco, por qué ahora tiene nudos en su pelo, que antes no tenía, pues es por eso, ya se nos puso viejo el rey, como pusimos nosotros en nuestro eslogan, estamos muy tristes, porque él ya está en su última época de su vida, pero estamos haciendo todo lo posible, para que León no pase sus últimos días en el sur de color, de la mejor forma posible, y como se lo merece, por haber dado tantas alegrías, y tanto tiempo bueno a los guatemaltecos. Coméntanos que hay alguna opción, de un nuevo León en este caso, para sustituir a León no, en dado caso, pues llegue al fin de su vida. Bueno, esto siempre es una opción, no lo hemos considerado, realmente por ser él tan icónico para nosotros en el zoológico, no hemos considerado un reemplazo, simplemente estamos esperando que suceda con él, lo que tenga que suceder, y ya cuando él ya no esté, pues empezaremos a pensar qué hacemos, pero por el momento no tenemos ningún plan, el plan es solamente tenerlo a él, y tenerlo de la mejor forma posible. Los restos de los animales, en este caso, pues distinguidos como ellos, conocimos pues lo del elefante, ¿a dónde van los restos? Bueno, normalmente cuando algún animal fallece en el zoológico, se dispone de una forma, como los restos humanos, se hace una incineración, con León no lo hemos decidido, pero probablemente vamos a enterrarlo, en un lugar especial dentro del zoológico. Gracias Kurt, importante la información, como podemos apreciar en imágenes, pues podemos ver a León no, en este momento recostado, ya lo mencionaba Kurt, pues tiene una serie de enfermedades, pero sin embargo, usted puede venir acá al zoológico a observarlo, todavía como detalla lo que es el cartel, en este momento el mensaje o el eslogan que han colocado acá, es que se nos puso viejo el rey, veintiún o veintiún años y medio, le están calculando en este momento, a lo que es, pues este León, que se encuentra en este recinto, que ha dejado hijos, y que podemos apreciar, que en este momento, pues están realizando una serie de actividades, en donde, pues, tratan de compartir los últimos momentos, como lo mencionaba Kurt, en torno a ellos, sin embargo, como podemos apreciar, acá, pusieron un letrero, donde se pueden hacer anotaciones, en donde, pueden dejarle el mensaje, hay varias generaciones, que pudieron apreciar desde el inicio, como lo mencionó Kurt, un león encontrado, en las faldas del volcán de Pacaya, increíble, pero fue cierto, ahí se encontró, este león, león no, como se le llama, a como se lo colocó, el dueño, siete meses tenía, pues en este momento, podemos apreciar, que van a realizar, una serie de actividades, paseo, entre otras, en donde se va a estar, pues, compartiendo en familia, en donde, en este momento, mi colega, José Luis de León, va a hacer un enfoque, de todos los mensajes, que están, en el cartel, donde lo han colocado, en donde podemos apreciar, gracias, por ser un gran ejemplo, son algunos de los mensajes, hermoso león, feliz viaje, siempre, te recordaremos, león no, te queremos mucho, eres una creación de Dios, buen viaje, te extrañaremos, que comas mucho, este día, al rey de la selva, un gran saludo, son algunos mensajes, que podemos apreciar, en este momento, que han dejado, pues los visitantes, como una despedida, en este momento, podemos apreciar acá, otro que dice, te extrañaremos, prácticamente, ya se está, despidiendo, lo que es, el león, leonó, más de 21.5, o 21 años y medio, de vida, de existencia, y ha completado, el ciclo de vida natural, como lo han mencionado, sin embargo, esto es lo que se está viviendo, en este momento, en el zoológico, la aurora, en donde, pues parte, de la celebración, es compartir, un pedazo de pastel, como alegría, también, no todo es tristeza, en donde, en este momento, es parte, de las actividades, que se van a estar realizando, durante la semana, sin embargo, este día es especial, en donde, se resalta, en este caso, el agradecimiento, las alegrías, que ha compartido, al público guatemalteco, en donde, se ha tenido, especialmente, el apoyo, de las autoridades, del zoológico, y sobre todo, se ha brindado, una serie de alegrías, distintas generaciones, han recorrido, lo que es el zoológico, pero sobre todo, la alegría principal, que ha brindado, a las familias guatemaltecas, este león, que se encuentra, todavía, acá, en el recinto, del zoológico, la aurora, este es mi reporte, compañeros, retornamos, a estudios centrales, y no cabe duda, que es un merecido, reconocimiento, al león, que ha dado, técnicamente, su vida, por la alegría, de los niños, guatemaltecos, y que encima, ha dejado, ya, un legado, siete cachorritos, que no cabe duda, seguirán siendo, esa extensión, de león, que está culminando, su ciclo de vida, pero también, nos sirve de reflexión, porque, porque ante la vejez, que es lo que debemos hacer, primero, mostrar gratitud, el poder llenar, su último tiempo, de vida, con agradecimiento, con cariño, con buenos tratos, para que tenga, la mejor calidad, de vida, y por supuesto, tendrá un espacio, seguramente, muy especial, en el corazón, de todos los guatemaltecos, que fuimos al zoológico, y que compartimos, con león. De toda esta noticia triste, hay algo que hay que resaltar, y que es positivo, y es que, los humanos, nos estamos animalizando, es decir, estamos dando, el espacio, el valor, que los animales tienen, los animales, no son intrusos, en este mundo, son nuestros compañeros, de viaje, en este mundo, llamado vida, y tenemos que respetarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que valorarlos, tal y como se está haciendo, con león, que triste noticia, verdad Diana? Definitivamente, compañeros, y es que, hay que recordar, que lo rescatan, justamente, en las faldas, del volcán de Pacaya, hace 21 años, se convertía, en un milagro de vida, se rumoraba, que había sido, comprado, por algún propietario, de una finca, que se encontrará, en el lugar, nunca se supo, de donde venía León, o lo que si, es que llegó a ocupar, el mayor lugar, en el zoológico, el ser, el rey, de la selva, así se va a unir, a los recuerdos, como ha dejado, la mucosita, y ahora León, que ha tenido, la oportunidad, por supuesto, de que la gente, se despida de él, y todo el personal, del zoológico, que está atendiendo, le están dando medicamentos, para que no, le duela mucho, sus huesos, en fin, León, sin lugar a dudas, cuando llega el momento, de decir adiós, a dejar un gran vacío, pero sobre todo, nos ha permitido, quererlo, aquí a todos los matemáticos, 12 horas con 20 minutos, momento de la pausa. Y más adelante, a pesar de las amenazas, de muerte, las condiciones de salud, los recolectores y guajeros, desde temprano, siguen trabajando, quiere usted ver cómo, bueno, más adelante, quédese con nosotros. Qué bueno saber, qué se informa con nosotros, continuamos con más, aquí en Telediario, la cacería, en contra de los posibles, responsables, de un asesinato, de una mujer, se realizó este viernes, el resultado, el secuestro, de evidencia, de una persona capturada. Los posibles responsables, de haberle quitado la vida, a una joven, fueron copados, por autoridades, la mañana, de este viernes, la fiscalía, contra la vida, y la policía nacional civil, ejecutaron, tres allanamientos, uno, en el barrio, el gallito, zona 3, y los otros, en la avenida, Centroamérica, localizaron, diversos indicios, relacionados, al caso, además, como parte, de la investigación, fue detenido, Carlos Mauricio Dubón Rivera, es indicado, por la fiscalía, de los delitos, de asesinato, y lesiones leves, no se descartan, más capturas, por este proceso, ya que las investigaciones, aún están en curso. Bueno, pero hay que informarle, que uno de los sectores, que fue allanado, esta mañana, fue el barrio, el gallito, uno de los sectores, que ha sido denominado, como área roja, y aquí están, los detalles, de lo que ocurrió. 14, calle B, y tercera avenida, barrio El Gallito, zona 3, capitalina, donde estamos ubicados, que busca capturar, a integrantes, de diferentes estructuras, que se dedican, al sicariato, acá donde yo me encuentro, ubicado, es un seguimiento, a una investigación, que se ha realizado, específicamente, por asesinatos, a sexos, servidoras, y otras personas más, en sectores, de la zona 1, capitalina, y parte de la zona 3, también de la ciudad de Guatemala, no hay personas capturadas, sino que acá, lo que han indicado, es que han localizado, armas de fuego, las cuales estarán siendo, incautadas, por parte, de las fuerzas de seguridad, que desde muy temprano, están acá presentes, realizando estos allanamientos, este inmueble, donde se puede apreciar, el rótulo, que se ven en tortillas, es donde se ha realizado, este allanamiento, en seguimiento, a estos casos, de asesinatos, en contra, como lo mencionaba, de sexos, servidoras, en la mayoría, y también otras personas, muchos de ellos, que son víctimas, a veces, de cobro de extorsión, como el tema, de las sexos, servidoras, de la línea, zona 1 capitalina, conocido este sector, como la línea, y otros puntos, acá en la zona 3, la ciudad de Guatemala, llama la atención, es un inmueble, de tres niveles, donde también, incluso, funciona una iglesia, evangélica, y hay varios cuartos, que aparentemente, son en alquiler, y acá, según una investigación, preliminar, es donde también, habita uno de los, o habitaba uno de los sicarios, el cual está siendo investigado. Ya se registran capturas, es la razón, por la que Metro la ha dado, hasta las oficinas centrales, de la DEIC, la sede central de DEIC, División Especializada, Investigación Criminal, de la Policía Nacional Civil, donde vamos a entrevistar, a Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de esta institución, para que nos comente, sobre la labor, que se realiza hoy, oficial, estos operativos, que son varios, sabemos muy bien, en contra de personas, que se dedican, a temas de sicariado. En el sector, de la zona 24, específicamente en Canalito, se ha capturado, a tres personas, ellos son, Gerson Giovanni Pec Lázaro, de 20 años, a Henry Estuardo, de Sid Gómez, y a Jamie Yasmín Vélez Muralles, de 19 años, todos son sindicados, de los delitos de asesinato, estos allanamientos, no se lo fueron en ese sector, sino que también en zona 3, en Villacanales, en Villanueva, y es importante mencionar, que estos allanamientos, todos han sido positivos, porque se han encontrado, distintas clases de situaciones, que van a servir, para trabajos de investigación, y que puedan venir, y aclarar trabajos de investigación. Muchos de ellos, según la investigación preliminar, están involucrados, de los que se están buscando hoy, están involucrados, en asesinatos, de sexos servidoras, en la zona 1 capitalina, recordemos, que los últimos días, se han registrado, hechos de esta índole, asesinatos, en contra de sexos servidoras, en el sector, de la zona 1 capitalina, donde se encuentra, el sector conocido, como La Línea, y otros puntos, también de la zona 3. Cambiamos ahora de tema, y después de nueve días, que se registró, un deslizamiento, en el mirador, de boca del monte, pues varias familias, han sido evacuadas, de la zona, pero es nuestra compañera, Andrea Sandoval, quien se encuentra, en este lugar, para ampliarnos, un poquito del tema. Gracias Karen, muy buenas tardes, amigos de Telediario, en estos momentos, nos encontramos, sobre el mirador, de boca del monte, en donde el pasado jueves, 14 de septiembre, los vecinos, de este lugar, fueron sorprendidos, ante un derrumbe, que se originó, desde esta área, sobre la carretera, principal, que conduce, de boca del monte, hacia la ciudad capital, las viviendas, que se encuentran, en este lado, fueron las que, principalmente, resultaron, con daños grandes, debido a que, la mayoría de ellas, tuvieron, que ser evacuadas, pueden ver ustedes, en estos momentos, esta vivienda, fue la que más peligro, obtuvo al momento, del derrumbe, observan ustedes, está con una cadena, está con un candado, porque esta, la familia, que vivía, en esta vivienda, tuvo que ser evacuada, de emergencia, ellos tuvieron, que dejar este hogar, e ir a buscar, otra casa, a donde vivir, debido, a la emergencia, que se presentó, en este lugar, de igual manera, dos viviendas, más adelante, también, tuvieron, que ser evacuadas, las familias, tuvieron, que dejar, estas viviendas, para poder, estar a salvo, e irse, a vivir, hacia otro lado, en este lugar, hay una, hay una tercera vivienda, más adelante, en la cual, pues, ellos, todavía, están en trámites, de poder, desalojar, según, la información, que nos han dado, los vecinos, y miembros, del cocode, del mirador, de boca del monte, pues, nos han dado, la información, de que estas personas, ya, están tomando cartas, en el asunto, para poder, abandonar, esa vivienda, debido, al peligro, en el que se encuentran, las familias, de este lugar, sabemos, que las lluvias, van a continuar, y la, el principal peligro, de las viviendas, que se encuentran acá, es porque están, a la orilla, de este, de este asentamiento, de este mirador, en la cual, pues, eso, los provoca, también, en cierto peligro, ya que la tierra, está, un poco suelta, y el peligro, de que vuelva, a presenciarse, otro derrumbe, también, existe, en estos momentos, también, pues, hicimos, un monitoreo, en la, sobre la carretera principal, y nos hemos dado cuenta, de que, todavía, existe desprendimiento, de, de piedras, de rocas, y también, de deslizamiento, de tierra, en esa área, por lo cual, la posibilidad, que pueda existir, algún, otro, algún, otro derrumbe, pues, todavía, existe, esta es la situación, que están viviendo, las familias, en este lugar, compañeros, con la información, regreso con ustedes, al set principal, muy buenas tardes, bueno, Andrea, no cabe duda, de que, si existe, un riesgo latente, pero, también, vemos, a través del candado, que está colocado, en la puerta, que la inseguridad, el temor, a perder, lo poco que se tiene, también, es un enemigo, de las familias, para resguardar, su propia seguridad, definitivamente, compañeros, hay que recordar, también, que, esto, no es lo que ocurre, la primera vez, en ese sector, de Boca del Monte, por eso, es que se mantiene, en alta vulnerabilidad, por cierto, miembros del COCODE, del mirador Boca del Monte, se manifiestan, y piden ayuda, porque dicen, temer, porque esta situación, se vuelva a repetir, y es que así, precisamente, lo han dicho, las autoridades. que tenemos mucho derrumbe, aquí, y se, varias, como tres casas de familia, se han ido de aquí, ahorita, todavía, no sabemos, dónde vivir, que tenemos necesidad, no tenemos, dónde, refugiar, los vecinos, que están, en esa, en esa, en esa orilla, el momento, que fue, ese derrumbe, fue un poco, algo triste, para nosotros, porque, fue, fue un movimiento, muy, muy duro, pues, y de repente, va a llover, y va a haber, otro templo, se va yendo, todo esto, a dónde, tendré que llevarlos, ahí, no pueden salir, porque no tienen, dónde, y más, más adelante, le tenemos la información, esto parece no acabar, así, ajustando los centavos, los recolectores de basura, buscan conseguir el punto negro, de qué se trata todo esto, más adelante, se lo contamos aquí, en Telediario. Qué bueno que usted sigue con nosotros, a pesar de las amenazas de muerte, las condiciones de salud, bueno, los recolectores y guajeros, desde temprano, tienen que ir a trabajar, al vertedero de la zona 3, la necesidad, por supuesto, los obliga, a estar en ese lugar, en el que muchos guatemaltecos, verdaderamente, no quisieran estar. Estoy justamente, en un lugar, donde, pareciera, un mirador, pero no de aquellos, que nos gusta, a los guatemaltecos, estoy, frente al vertedero, de basura, donde las personas, estamos viendo, como ingresan, los camiones, los recolectores de basura, a las 7 de la mañana, se abre este lugar, y empiezan a hacer, el ingreso, estos automotores, son 550 vehículos, los que entran, diariamente, con los desechos, que sacamos, todos los guatemaltecos, de nuestro hogar, del lugar, donde trabajamos, también, y ya las personas, están trabajando, justamente, en esa área, hay varios, que están, desde muy temprano, ya haciendo, la recolección, de la basura, de la que ustedes, pueden apreciar, a través de la pantalla, y los conductores, de estos automóviles, que están, también, entrando, porque ya, hicieron la primera vuelta, nosotros, le hemos dado, seguimiento, a estas personas, porque recordemos, que el jueves pasado, hubo una serie, de asesinatos, en su contra, y también, este miércoles, de esta semana, asesinaron, a un recolector, de basura, en Villacanales, los motivos, aún se desconocen, muchos piensan, que es por la extorsión, pero, aún se, no se sabe, qué es lo que ha pasado, porque es que se ha dado, esta serie, de asesinatos, pero el panorama, acá, es increíble, ver cómo van, trabajando, estas personas, desde muy temprano, algunos salen, a mediodía, y otros, salen, hasta en la tarde, porque van, a diferentes sectores, de la ciudad capital, estas personas, tienen que trabajar, entre la suciedad, tienen que pasar, a veces, hambre, sueño, también tienen que vivir, dentro de estos desechos, el panorama, es un poquito feo, se siente, muy feo, también hay muchos, zancudos, en esta área, ustedes, pueden ver acá, todos los insectos, que van volando, aquí, pues es, es muy feo, también, contaminante, para las personas, personas, pero, ellos, tienen la necesidad, de trabajar, y ahí, se mantienen, bueno, y ahora, le voy a contar, lo del punto negro, y es que, los recolectores, de basura, siguen circulando, a pesar de las amenazas, y de los pandilleros, que día con día, siembran el terror, si no se les hace efectivo, el pago, de la extorsión, nos encontramos, en el relleno sanitario, de la zona 3, precisamente, por las amenazas, de muerte, que hay, en contra, de los pilotos, y los recolectores, de basura, hemos tenido, la oportunidad, de entrevistar, a tres recolectores, de basura, una de las personas, un recolector, precisamente, nos ha comentado, que ellos, ya hicieron efectivo, el pago de la extorsión, y el símbolo de esto, es el punto, que se encuentra, precisamente, atrás del camión, cobran extorsiones, pero, saben, hay que ver, que onda, hay que ver, que hacen, porque, están cobrando extorsiones, tienen amenazas, de muerte, ustedes, como recolectores, de basura, sí, por eso, tienen esos puntos, esos puntos, eso significa, que ya pagaron, sí, nos han comentado, que existe, otro nuevo grupo, de extorsión, al ver, que ya le pagaron, a este nuevo grupo, y esa es la seña, hay otro grupo, que está exigiendo, nueva cantidad, sí, a pesar, de las amenazas, de muerte, que hay, usted arriesga, su vida, pero, cuánto gana diario, yo lo que gano, son 30, 40, 50, 30, a veces, por ejemplo, ayer, ayer, sin mentirle, lo que hice, eran 30 varas, 35 hice, más lo que cargaba, de reserva, vaya, pero eso, no hay que decirlo, y le alcanza a usted eso, no me alcanza, las amenazas, de muerte, continúan, sin embargo, los recolectores, nos hacen mención, que es injusto, lo que se hace, con ellos, ya que el patrón, únicamente, lo que quiere, son los ingresos, mensuales, de las personas, que solicitan, este servicio, ellos hacen mención, que están solicitando, hablar con el dueño, de estos camiones, para que le refuerce, la seguridad, pues el patrón, nos dice, no trabajen, no trabajamos, hace cuantos días, fue que paralizaron los servicios, ahorita, nosotros no hemos parado, verdad, no hemos parado, nosotros, y el día, que pararon, el día bajo los camiones, nosotros, estábamos ahí, en nuestra junta, verdad, eso es un temor, el que nosotros sentimos ahora, porque los sentimos desprotegidos, ese día, cuando inició, pues la jornada violenta, más de 12 ataques, que hicieron ustedes, si paralizaron el servicio, solo un rato, nada más, solo fue un ratito, lo que lo paramos, o que no se podía parar mucho, ¿cuál era la petición? de que, por lo menos, hiciera algo, pusiera, más de algún guardia, o, qué sé yo, algo, para protegernos, porque, es demasiado, no podemos perder la vida, por un brete así. No solo de por sí, ya es un trabajo complicado, delicado, y arriesgado, sino que ahora, con todo, y esto, las extorsiones, bueno, es momento de una pausa, quédese con nosotros. Exdirector de Policía, debe ser liberado, ¿sabe de quién le hablamos? Se lo diremos más adelante, siga con nosotros, somos Telediario. Dios mío, Dios mío, es imposible dejar de hablar, esa tragedia, que afecta a nuestros hermanos, mexicanos, y es que esta vez, cada vez salen más casos, mire, familiares, amigos, y vecinos, dejaban flores el jueves, en recuerdo de los niños, que murieron, en el colegio, Rebsamen, luego que el edificio, pues colapsara, como consecuencia, de este terrible terremoto, que azotó a México. Dolorosas despedidas, en Ciudad de México, familiares y amigos, lloraban a los niños muertos, en una escuela primaria, que colapsó, tras el sismo del martes. En medio de la consternación, el recinto, acaparó la atención mediática, por una supuesta niña atrapada, cuya existencia, la Secretaría de Marina, después desmintió. Hicieron creer, a la gente, que había una niña, en la cual nunca estuvo. En medio de versiones, cruzadas, de los reportes, sobre la menor, las autoridades, dijeron, que sí habían detectado, una persona adulta, con vida, a quien siguen buscando. En la escuela privada, Enrique Rebsamen, en el sur de la ciudad, fueron rescatados, con vida, 11 niños, y una maestra, pero murieron, 19 menores, y 6 adultos. Como usted lo ha visto, en México continúan las labores de rescate, ya que mantienen la esperanza, de encontrar a más personas con vida. Precisamente, Samuel Orozco, nuestro envío especial, está en la Ciudad de México, y nos trae los detalles, de cómo este hermano país, poco a poco, se está levantando. Samuel, adelante, te escuchamos. Hola, Luis y Karen, televidentes de Telediario, muy buenas tardes, y buen provecho. Nosotros estamos en la Ciudad de México, y estamos ubicados, siempre en el sector, que ha acaparado la atención, de miles de pobladores mexicanos, y millones de personas, a nivel mundial. Estamos ubicados, en la avenida Álvaro Obregón, donde este edificio, marcado con el numeral 286, es el que, donde se están, pues tratando de encontrar, a personas aún con vida. Ya vean ustedes, ahorita, por el momento, está paralizado, suspendido, perdón, la búsqueda y rescate, debido a unas situaciones, que se están dando de análisis. Se suspendieron a la medianoche, porque es demasiado, la humedad que hay, la tormenta ha estado bien fuerte, de hecho, con nuestro compañero, Aníbal Ruiz, pues ayer, llegamos totalmente mojados, los rescatistas, no digamos, están más, por ello, han decidido, suspender la búsqueda. Quiero contarle, que son entre 1500, y 2000 personas, las cuales están colaborando, entre policías federales, estatales, la policía de tránsito, el ejército, los rescatistas, que han venido a diferentes partes del mundo, y ellos son las familias, que están aquí, esperando, que les den una respuesta, para, pues, saber, si su familiar está vivo, qué pasó, no los ha encontrado, se tiene conocimiento, que podrían haber, 53 personas, en el interior, de este, mueble, de este edificio, de cinco niveles, el cual, se ha desplomado, tres niveles, y las dos partes, de abajo, pues todavía, están siendo sostenidas, por unas vigas, en algún momento, esas vigas, se van a tener que retirar, y se desploman, su totalidad, luego de haber encontrado, a las personas, hoy, hay que recordar, de que a esta hora, ya se están cumpliendo, las 72 horas, que estravesen, los protocolos internacionales, hablamos, que ya se cumplieron, este, este tiempo establecido, sin embargo, habrá que determinar, si se va a continuar, con la búsqueda, qué va a pasar, si esto va a continuar, el fin de semana, vean ustedes, aquí estamos, frente a uno, de los carteles, que ha llamado la atención, porque hay un listado, de personas, este es tan solo, un listado, porque hay varios, en diferentes postes, se habla, de 23 personas, que rescataron, y 53, que podrían estar, todavía con vida, pero, esto no se sabe, no han logrado, entre las últimas horas, hablemos de las últimas, 24 horas, no se ha reportado, el rescate, de ninguna persona, aquí, en esta área, la solidaridad, de los medicanos, ha sido bastante evidente, de hecho, hace pocos momentos, pasamos, vean ustedes, hablando de ello, esto pasa, a cada minuto, a cada minuto, personas, de diferentes, lugares, que vienen, diferente comida, la están regalando, agua pura, todo lo que uno necesita, realmente, lo están haciendo, de todo corazón, de hecho, vamos a ver, en este momento, hace unos instantes, unas personas, pasaron, entregando, estos rosarios, de los cuales, a cada uno, de los periodistas, nos lo colocaron, para dar la bendición, y poder así, pues ya tener, esto, que representa, aquí, a todo México, la Virgen de Guadalupe, lo representa, la Santa Virgen, y además, también, el tema, de que, esto es a nivel mundial, por ello, han decidido, venir a regalar, también, tarjetitas, con una bendición, a los familiares, a los periodistas, a todos los que estamos aquí, de diferentes partes, del mundo, yo soy Samuel Orozco, y en cámara, mi compañero, Aníbal Ruiz, yo regreso al estudio principal, contigo, Luis y Karen, buenas tardes, bueno, vea usted, el reporte, y es que aquí, hay que resaltar, el hecho, de que por un lado, pues sigue existiendo, un riesgo latente, ante estas estructuras, que por antigüedad, o porque han sido dañadas, todavía podrían caer, pero por el otro lado, también, las personas manteniendo, esa esperanza, de poder encontrar, a las personas, que todavía, siguen desaparecidas, la esperanza, de encontrarlas, y el deseo, de salir adelante, porque no hay que quedarse tirado, hay que levantarse, siempre, 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 bueno, pero vamos a seguir hablando, de esto, y es que miren, muchos guatemaltecos, están pendientes, de sus familiares, en México, porque a esta es la fecha, que no han podido comunicarse, la Cruz Roja, guatemalteca, ha recibido, varias llamadas, para localizar, a nueve con nacionales, y solo hay noticias, de dos, esto fue lo que informaron, además de que la plataforma, está activa, para cualquiera, que necesite apoyo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, estamos desarrollando, un sistema de registro, para tratar de, implementar, algunas solicitudes, que hemos recibido, desde la situación, acontecida en México, hemos recibido, nueve solicitudes, a partir de, dos días, desde hace dos días, y, estamos en, la implementación, del sistema, con siete casos, de, y dos casos, que han sido cerrados, es decir, nueve casos, ya están, trabajándose, en Cruz Roja, pueden, abocarse, a instalaciones, de Cruz Roja, guatemalteca, ubicado en, tercera avenida, ocho guión, cuarenta, zona uno, en tercer nivel, o bien, pueden hacerlo, vía correo electrónico, que es, rcf, arroba, cruzroja, punto, gt, o al teléfono, veintitrés, ochenta y uno, sesenta y cinco, sesenta y cinco. Y más adelante, el exdirector de la Policía Nacional Civil, debe ser liberado, antes de que se celebre, un nuevo juicio, más adelante, le contamos, y le brindamos más detalles, de este caso.